Oscar Pierre, el ingeniero aeroespacial de 21 años que fundó una empresa de más de mil millones de euros. Oscar Pierre es el cofundador y CEO de Globo, ha llegado a figurar en la lista Forbes de los jóvenes más influyentes del mundo. Comenzó su formación como ingeniero aeroespacial en España y la terminó en Estados Unidos. Durante su estancia en la universidad, fundó SICOMO.com, una plataforma de becas estudiantiles solidarias en Malawi, y LOVELITLOCAL.ES, un marketplace destinado a impulsar los negocios locales de artesanía. Comenzó su carrera profesional en Airbus, sin embargo, tras solo 6 meses, decidió buscar nuevos retos. Oscar quería crear un nuevo negocio, inspirado en aplicaciones como Airbnb o Uber. Tuvo una idea inicial sobre la entrega de productos bajo demanda. Su empresa pondría en contacto a la gente, de modo que quienes tuvieran tiempo pudieran recoger y entregar cosas a quienes no lo tuvieran. Así, en marzo de 2015, entregaron su primer pedido en Barcelona, naciendo formalmente Globo. El ejecutivo inició el proyecto con la ayuda de 4 inversores y un capital inicial de $22,000. Actualmente, la marca está en más de 40 países y en 2021 facturó 360 millones de euros. Hoy en día, los usuarios no solo piden comida, sino un sinfín de productos. La clave, sostiene, es rodearse de gente que sí sabe. Ser consciente de que uno no sabe y dejarlos tomar las decisiones a ellos. Enfocarte en alinear y motivar el equipo. Y traer capital e inversiones. Enumera como filosofía de vida y negocio. ¿Te gustó este video? Pues no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras distintas redes sociales.